¡Tres de sequedas de Sehuaca! ¡Es por el otro droide! Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. ¡Eh, mira! ¡Llevas una toalla! ¡Hola, tío! ¡Soy Toallín, tu colega jugón! Te daré consejos de vez en cuando porque, bueno... ¡Mi señor! ¡A ti no le gustan los consejos, ¿no? ¡Pues eso! ¡Nos vemos luego! ¡Mi señor! ¡Vamos, colega! ¡Ah! ¿Te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más? Lo que eres es una nenaza. ¡Aquí dadas a ese morisco, mi rey! ¡Eso! ¡No es quien para hablaros así! ¡Au! ¡Vamos, mi rey! ¡Dadles una lección, mi señor! ¡Aplazadnos, majestad! ¡Tengo un mal preso! ¡No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Dadles fuerza esta vez, Alteza! ¡No podemos! ¡Preparad los guardianes de la corte oscura! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen parangón! ¡No podrás con todos! ¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Pero qué! ¡Yo iba primero! ¡No! ¡El rey tiene ventaja de combatir! ¡Va primero! Ah, vas primero, lo pillamos, pero venga ¡Ah, hostia puta! ¡Ay, qué espanto! No pasa nada, son los malos ¡Verdad! ¡Vamos, rey! ¡Ah, joder! ¿Aún sigue vivo? ¡Los moriscos triunfarán! ¡Nuestro reino es inmutante, tal nimiedad! ¡Gran tunda, Alteza! ¡No podrás con los moriscos! ¡Nuestro rey es invencible! ¡Su rey es muy poderoso! ¡Dadles caña, Alteza! ¡Los guardianes de la corte oscura son amenazas! ¡Que te follen! ¡Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen! ¡Los بن! ¡Lots ocupos tan детей a favorito! ¡Los mutuos, nosotras! ¡Ain ha! ¡Los dos